¡Gracias! La repasión apoyando a nuestros jugadores de la selección. ¡Vamos Chumita! ¡Vamos Méndez! ¡Chumita! 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 ¡Gracias Mauri! ¡Gracias Mauri! ¡Gracias Mauri! ¡Vamos! ¡Chumita! 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 ¡Vamos! 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 Perú acaba de anotar Desgracia boliviana Los pechos fríos de Bolivia lo acaban de poner todo Bolivia va perdiendo por 1 a 0 Segundo tiempo Entra Martins Chumita sigue, gran valor Primer tiempo, lo mejor de Bolivia ¡Bolivia! 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 ...apoyando gol de Chumita. Grande Chumita, lo mejor de Bolivia. ¡Bolivia! ...apoyando a la selección. Una vez más acá en Hernando Silves. ¡Bolivia!